Bueno amigos de Zero X3, en esta oportunidad pues tengo el placer de presentarles o que ustedes observen a un señor que ya es muy conocido en nuestra ciudad, él es Armando Eytan, creador, fundador y mejor dicho el encargado de todo lo que tiene que ver con Elea Models, nuevamente en Ibagué, bienvenido a Zero X3. Muchas gracias muchachos de Zero X3 y a toda la gente que nos ve, que es un canal o un programa que ha luchado muchos años, nació con nosotros en Ibagué en la época, hace unos 15 años y ahora volvemos y nos están acompañando para volver a Ibagué, después de 9 años que estuvimos por fuera, pero toda la gente nos reconoce y nos sigue, vamos a hacer cosas espectaculares, maravillosas, vamos a dar trabajo, vamos a apoyar el talento de Ibagué porque Ibagué está lleno de talento, de gente linda, exitosa y por eso estamos acá. Elea Models es un éxito total en Ecuador, en Perú y pues las expectativas ahora en Ibagué. Sí, pues viendo cómo está creciendo la tierra y cómo es nuestra tierra, queremos hacer cosas maravillosas, queremos, como les digo, incentivar el talento, la moda, la belleza, no solo nosotros tenemos y capacitamos modelos, también hacemos campañas y producimos campañas publicitarias, hacemos eventos, activaciones de marca y muchas cosas más. Pues estamos en un casting precisamente para escoger mujeres, hombres, niños, niñas, ¿qué espera de este casting, Armando? ¿Qué esperamos? Sacar mucho talento, mucho talento, sacar gente que trabaje con nosotros, ir de la mano porque Elea Models es de todos los ibaguereños, gente que quiere progresar, gente que no solo en Ibagué porque es que acá vamos a trabajar para todo Colombia y para todo el mundo. Y ahora obviamente con Zero X3 unidos para los mejores eventos. Claro, siempre vamos a estar con Zero X3, estamos con un proyecto de un reality en el Ecuador que lo vamos a pasar para Colombia y queremos que la gente de Ibagué y con Zero X3 que participen de estos grandes proyectos que vamos a hacer de Ibagué para el mundo. Hablemos un poquito también que Armando Aguitana ha trabajado con modelos, no solamente aquí en Colombia, sino también fuera. Hablemos un poco de lo que ha pasado en todo este tiempo que Armando no ha estado en Ibagué. ¿Por qué? Pues nosotros trabajamos mucho en otros países como Ecuador, allá llegan las niñas y hombres porque trabajamos hombres y mujeres de Ibagué y todo el mundo dice, oiga, pero eso es mejor que Medellín, porque como todo el mundo conoce a Medellín por las mujeres bonitas y talentosas, pero todo el mundo dice Ibagué es tan espectacular porque la gente es súper talentosa, disciplinada, es gente linda, emprendedora, que tiene toda la actitud porque esto es de actitud y lo más importante es que la gente tenga la disciplina. Nos ha ido espectacularmente, hacemos las mejores campañas en el Ecuador, tanto comerciales, desfiles, pues todo lo que tiene que ver con moda y publicidad, los ibaguereños estamos de primeras, les cuento, de primeras estamos allá. Bueno Armando, ¿qué trae LA Models en esta nueva oportunidad para todos los ibaguereños? Pues vamos a traer cosas novedosas, como les digo, televisión, presentación, desfiles, shows, activaciones de marca, esto va a ser para todos ustedes algo maravilloso, con el tiempo se van a dar cuenta que no hay como LA Models Internacional. Muchísimas gracias por recibirnos y un mensaje para toda la gente de Cero X3. Bueno gente de Cero X3, gracias por su apoyo, les digo a todos que nos acompañen porque estamos haciendo una alianza espectacular y muchos éxitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!